Hola y muy buenas, como ya os he dicho en este video no vamos a ver tanto Lightroom como software sino que vamos a ver todas las fotos que he hecho yo en la sesión de hoy con Josie y Juan son una pareja muy maja y ahora me toca, mientras yo estoy haciendo estos tutoriales en realidad estoy trabajando estoy haciendo mi trabajo, vale, entonces ahora tengo que seleccionar las buenas fotos y separarlas de las malas vale, por eso he dicho que no vamos a ver ahora Lightroom como, solo como software y la parte técnica de Lightroom sino también mi estilo y mi gusto de fotos y como separarlas, en el video anterior hemos visto como podemos clasificarlas y es ahora lo que vamos a hacer, vale, para hacerlo voy a dar a Ventana, Modo de Pantalla y Pantalla Completa con Barra de Menús eh, no, no es esto lo que quería, ven, a ver o bueno, si, así está bien, eh, para tener un poquito más de espacio, o a ver si, igual me gusta más eh, así, vale, así lo que tengo es toda la pantalla disponible para seleccionar las fotografías además voy a pasar en Vista de Lupa y voy a esconder estas opciones de aquí porque no las necesito, vale, ahora mismo no las necesito porque yo eh, voy a ver simplemente las fotos y las voy a clasificar por ejemplo, esta vale y automáticamente pasa a la siguiente, esto mola muchísimo eh, pero yo quería bueno, ha pasado a la siguiente porque tengo aquí el filtro activado de no clasificar eh, con un indicador si venimos aquí no, con un indicador no clasificado con vale, estas son las clasificadas porque le he puesto tres estrellas ¿por qué le he puesto? simplemente vale porque la foto está bien pero no me gustan las sombras que se han formado debajo de sus ojos porque teníamos que hacer la sesión a las once y media hemos empezado de la mañana y hemos acabado a las doce y media unas tres horas y son las peores tres horas del día eh, teniendo en cuenta la luz del sol por lo cual se producen estas sombras no es que no las puedo editar pero yo quiero trabajar con las con las fotografías perfectas, vale y entonces pues esta está un poco lejos de perfecta eh vamos a hacer vamos a ponerlo como antes eh sin clasificar y así se van a se van a ir cambiando aquí también tenemos este tipo de sombra por lo cual le voy a poner tres estrellas esta me parece que también le voy a poner tres porque es una foto demasiado normalita, vale no no se ve nada especial aquí está un poco sobreexpuesta por lo cual ya le voy a poner dos en esta también le voy a poner dos porque no me gusta ni el encuadre ni nada otra dos esta me gusta no es de las mejores por lo cual le voy a poner cuatro estrellas pero me gusta bastante vale eh esta también esta le voy a poner venga le pongo cuatro también a esta le pongo tres porque no no me presiona tanto ahí está tres eh la chica estaba embarazada y la verdad es que hemos hecho unas fotos muy bonitas así que las vamos a las vamos a ver poquito a poco esta no es de las mejores así que pongo vale esta es mejor ahora pongo cuatro estrellas eh en esta tres porque no se el momento simplemente no es muy impresionante aquí me gusta que probablemente han pasado nubes y y si os fijáis las sombras son mucho más suaves en los ojos vale eh la postura de Juan me gusta la de Josie más más o menos vale no es la perfecta pero más o menos está bien voy a esperar un momentín para que salgan eh para que salga en buena calidad la foto ahora ahora vale vale eh también el enfoque está bastante bien la exposición está perfecta yo diría entonces yo le voy a dar este sí que le voy a dar no no le voy a dar cinco hay mejores le voy a dar cuatro eh a este sí que le voy a dar cinco por si acaso a este también eh cinco porque me gusta como están mirando ahí está cuatro ahí está tres eh ojos cerrados dos mmm interesante expresión pero algo algo falla aquí con la expresión de la chica entonces le voy a dar tres eh me gusta lo del viento a este le voy a dar un cinco eh algo aquí no me gusta en la sonoriza no es que no me guste la sonoriza sino que eh en esta foto yo no quería sonoriza eh así que le voy a dar tres eh este me gusta le voy a poner un cinco este también este es más recortada más de cerca el enfoque está bastante bien eh eh o sea lo hizo 100 eh 1.8 velocidad 2000 bueno igual lo dejo así para que podáis ver eh los valores eh ahí está también un cinco eh este está súper expuesta no me gusta hasta le voy a poner un uno es un fallo mío esta me gusta le voy a poner un cinco pero según el según el histograma estaba bien no estaba sobre expuesta esta también me gusta mucho pero quiero ver de cerca si realmente llega a ser blanco o no me parece que no yo creo que esta está muy bien expuesta también no he llegado a sobre exponerla lo que está muy bien pero algo falla en el enfoque vale la foto me encanta pero he fallado con el enfoque por usar f1.8 vale eh nos hemos movido bueno se puede arreglar simplemente no ese enfoque perfecto pero aún así yo le voy a dar cinco estrellas porque realmente la foto me gusta en este le voy a dar también cinco otros otras cinco estrellas otras cinco otras cinco cinco cuatro cinco cinco dos este me gusta mucho aunque no expresa nada simplemente se está arreglando los pendientes pero decidí hacer esta foto eh así que le voy a poner tres este es también pero me encanta la misma fotografía sabes así que este incluso le voy a poner cuatro eh podéis ir mirando si eh si en un momento os interesa los eh como tomar una foto una de estas fotografías simplemente ponéis el video en pausa y aquí podéis ver eh por cierto os recomiendo ver estos estos videos eh mis videos siempre os recomiendo verlas verlos en full HD eh no en full HD no en HD de 720 y eh en pantalla completa vale porque así podréis ver estos detalles de aquí podréis ver los valores eh no me gusta la iluminación le pongo un 2 otro 2 mal enfoque y sobre exposición un 2 mal enfoque y sobre exposición igual vamos a ver esta me parece que está bien vamos a esperar para ver los colores un poquito más reales y ver y ver el histograma bueno espero que con esto vale si que llega eh a sobre exponerse por aquí eh pero bueno no pasa nada y yo la veo buena vale así que le voy a poner un 5 esta le voy a poner un 4 esta eh ha sido un fallo mío y enfocado a los árboles en vez de ellos pero aún así me encanta yo creo que saldría una foto en blanco y negro perfecta bueno lo malo es que se ve ahí mi coche atrás pero bueno en todas formas le voy a poner un 5 eh en este un 4 este un 4 también desenfocada fallo mío pero un buen resultado aquí eh simplemente van caminando vale eh entonces es muy probable que el enfoque no sea muy bueno eh en este yo pondría un 3 no me impresiona un 2 menos todavía aquí hemos pillado buena luz vale eh pero un 4 otro 4 y aquí ya tenemos un 5 otro 5 por el pelo fijaros en en la cara de sorpresa porque es un secreto eh mío de como como ha provocado estas caras os lo voy a explicar en otros vídeos eh pero fijaros en la cara de sorpresa y en el viento que que le ha movido un poquito el pelo vale esto es un 5 eh 5 fijo aquí otro 5 dinámica otro 5 eh un buen retrato otro 5 otro buen retrato estas son de las fotos que yo las llamo perfectas por el enfoque por la luz y todo otra perfecta esta está muy bien esta también eh le pongo 4 por si acaso esta eh esta le pongo les veo un poco no están bien les pongo un 4 ahí está un 3 ojos cerrados un 2 esta no se puede usar ya que tenemos mejores dinámica buena buena pose eh ha doblado aquí la pierna perfecto eh lo único voy a esperar para que cargue bien la foto porque quiero ver en realidad los colores vale va a tardar un poquito ya lo siento es por la grabación como ya os he dicho eh pero yo quiero ver estos colores perfectos un buen enfoque unas expresiones perfectas esto es un 5 definitivo otro 5 y otro 5 y un 4 porque ya está un poco casi de espalda el chico un 3 aquí tenemos algo interesante aunque él está no me gusta mucho su eh su postura me encanta la cara de ella vale ya os diré como he provocado todo esto en otros videos esta me encanta vale vamos a ver el enfoque yo creo que será un enfoque perfecto yo siempre enfoco en los ojos por supuesto cuando no enfoco los árboles como antes me había pasado y bueno prácticamente os estoy mostrando todos mis fallos en este video así que espero que lo valoreis esta foto me encanta tenemos el pelo el movimiento tenemos buenos colores teniendo en cuenta que esto es RAW por lo cual los colores no salen bien pero luego los vamos a corregir este es un 5 definitivo otro 5 otro 5 bueno esta sesión me ha salido bastante bien y ahora voy a tener el problema de que no puedo seleccionar las mejores fotos porque va a haber demasiadas buenas y yo estoy buscando mi objetivo es entre 20 y 30 35 fotos por sesión vale pero de esta foto me parece que vamos a llegar a 60 70 porque la pareja son son dos personas muy abiertas y he conseguido crear esto me gusta me encantan los colores aunque van a cambiar ahora pero bueno me encantan pues son una pareja muy abierta y muy divertida y son jóvenes y están en un momento muy especial de su vida porque están esperando a su primer bebé y y simplemente yo he estado muy inspirado he estado buscando estas caras esta felicidad natural vale yo no les digo mira tu ponte la mano aquí tu ponte la mano aquí y tu sonrías y tu sonrías y ponte la mano en el bolsillo sabes simplemente estoy provocando esto de otras maneras este es un 3 aquí hemos cambiado de ubicación para variar un poquito hemos estado en cuatro sitios diferentes y estos son los disparos de prueba que el objetivo de estas fotos no es que sean buenas sino simplemente equilibrar un poquito la luz este es un 1 aquí me parece que no se ve bien la pierna o sea se ve pero no se ve lo que se tiene que ver exactamente vale vamos a verlo en en alta calidad por lo cual esta foto puede ir directamente puede estar descartada también es una de las de las de prueba lo bueno de esta pareja es que también se les había ocurrido que yo no lo dije pero se han dado cuenta ellos de llevarse ropa otro otra ropa y así pueden cambiar vale pues aquí lo que vemos es por el ángulo no es que la chica se agorde aunque bueno está engordado por el embarazo pero desde este ángulo se ve mal vale esta foto está totalmente descartada por este detalle esto puede ser interesante pero el encuadre no me gusta mucho le pongo un 3 vamos a ver esta aquí estoy utilizando velocidad 250 estoy usando el flash interno a muy baja potencia solo para activar el flash externo que está en esta parte de aquí vale me parece que esta parte de aquí está sobre expuesta pero vamos a esperar un poquito para verlo si está sobre expuesta aún así probablemente probablemente puedo recortar la foto un poco así pero de todas formas no me gusta mucho le voy a poner un 3 está un 3 quería simplemente rellenar las sombras aquí por ejemplo sí que lo he conseguido pero no me gusta la foto sinceramente no me gusta aquí hemos seguido con otras pruebas de luz como ves esta está sobre expuesta esta probablemente estaría mejor vamos a verla ya sé que el video se está haciendo largo pero también sé que hay gente que lo vería aunque sea de 2 horas que va a ver este video porque porque mucha gente quiere ver mis trabajos y como realmente trabajo yo fuera de los tutoriales que hago vale pues esta está sobre expuesta por lo que está totalmente descartada no trabajo con fotos de baja calidad esta el encuadre no me gusta un 2 esta probablemente me va a gustar si y no está muy sobre expuesta le pongo un 4 a esta también un 4 no a esta un 3 la iluminación la iluminación la iluminación de parte del flash está muy bien porque como veis todo esto estaba en sombra y yo he conseguido que las caras simplemente rellenar las sombras vale esto es un 3 aquí se anda un beso un 3 aquí tenemos muy buena iluminación la chica sabe como maquillarse bien como ya veis vamos a esperar un poquito para que se aclare más todavía la foto si se puede vale tenemos muy buen enfoque he usado f8 a 41 milímetros es el objetivo de 1785 perdón a este le voy a dar un 4 y aquí van a venir este es un 2 aquí van a venir otras fotos bastante interesantes esto puede ser un 5 no es un 4 esto puede ser un 5 esta es un 5 no es perfecta pero bueno de todas formas le pongo un 5 esta es un 2 otro 2 otro 2 aunque aquí he conseguido equilibrar bien la luz otro 2 esto puede ser un 4 no no me gusta mucho su postura esto si que es un 4 esto si que me gusta aunque la cara me parece que no ha salido muy bien pero vamos a poner un 4 aquí teníamos un vamos yo tenía un reto con la iluminación esta era bastante raro porque en un momento había sol muy fuerte en otro momento había nubes y se convertía todo en sombra y bueno y bueno esta yo diría que es un 4 aquí se ve un poquito la luz del flash esta está totalmente descartada no es que no puedo cortarla pero no este es un 3 y aquí pues en el mismo sitio simplemente si bueno la chica ahora me está ayudando sujetando el reflector que lo está usando con su con su parte semitransparente para rellenar las sombras en esta misma foto no lo he conseguido aquí no ha disparado el flash externo esta puede estar bien esta puede ser un 4 esta pues yo diría casi casi un 5 vale aquí tenemos otra cosita un 2 mal enfoque 1 este enfoque puede estar bien me gusta como está ella pero no me gusta el como se ha dado la vuelta aquí pero de todas formas vamos a esperar a que cargue para ver bien su cara la cara de la chica quiero ver el enfoque realmente si está bien o está mal a mí me da la impresión de que no está muy bien pero vamos a verlo si tengo toda la razón probablemente enfocada en el enfoque en el enfoque no es un mal enfoque descartada otra pasando 1.8 1.8 el poco tiempo que hay entre el enfoque y el disparo pues produce este desenfoque este está más o menos bien este le pondría hasta un 5 me gusta aquí tenemos sombras muy agresivas debajo de los ojos debajo de los ojos es un 3 es un 2 otro 2 mal encuadre mal encuadre otro 2 mal encuadre lo mismo un 4 un 4 muy buen enfoque muy buena luz nada sobre expuesto un beso y lo mejor del beso no es el beso si no si no como dice la persona que que más me ha inspirado en la fotografía jasmine star es el momento ella lo llama in between o sea el momento justo antes y justo después del beso vale este es un 4 el beso es un 3 y después del beso bueno esto es todavía el beso después del beso es un 4 vale entonces si si estás haciendo fotos de parejas y les decís un beso un beso pues si se da un beso fijaros intentad capturar mejor los momentos antes y después del beso no tanto el beso porque el beso pues todo el mundo este no sé es algo ya demasiado normal no dos personas pues un beso nada especial pero justo antes del beso y justo después del beso hay una comunicación no verbal entre las dos personas que es consiste en expresiones faciales en ese en en miradas que son muy especiales y no son no se puede repetir no se pueden fingir a no ser que sean modelos profesionales aquí tengo un mal enfoque me parece vamos a verlo si un mal enfoque un 1 muy buen enfoque muy buenos colores un 3 un 4 un 4 y aquí no sé cómo tengo yo la el enfoque ahora mismo lo vemos sí es bueno el 6 está bien el enfoque esto sería un 5 pero lo que estamos buscando son eh características técnicas de la imagen perfectas o casi perfectas encuadre casi perfecto o perfecto si es posible, vale el enfoque está muy bien, esto es un 5, este es un 3, así que creo que ya está espiando más o menos la idea de lo que estoy buscando, este es un 4, me gusta el gesto este. No, ¿veis lo que se produce aquí? Esto es por el ángulo, no es que la chica sea gorda ni nada de esto, al contrario, es muy delgallita, pero por el ángulo se ha echado la cabeza hacia atrás y se ha formado esto aquí, vale, esto es un 1, porque esto no me parece la pena ni intentar arreglarlo, como ya os he dicho, no trabajo con fotos de mala calidad ya hechas mal, esto es un 4, otro 4, vamos a ver esto, esto es un 5, bueno, de todas las fotografías que tienen 5 estrellas no significa que las voy a entregar todas, no, es que entre ellas voy a seleccionar las mejores, 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 vale, voy a seleccionar las fotos a las que no puedo decir que tienen ningún tipo de defecto, ya nos estamos volviendo cada vez más, cuando quiero filtrar más, cuando quiero filtrar más, me vuelvo cada vez más perfeccionista y busco, busco errores más pequeñitos y más pequeñitos y si los encuentro, descartada, si no los encuentro, muy bien, ahí la tenemos, dos estrellas, con esto vale, una, 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 no he conseguido muy buena dinámica aquí, en esta foto, aquí, ahora lo vemos, me da a mi que, que el enfoque está mal, y tengo toda la razón, el enfoque está mal, me gusta un 4, un 3, un 4, eso ya voy a hacer un 5, le he cortado la cabeza, un 3, un 2, aquí he pillado un buen movimiento, a ver si está sobreexpuesto o no, vamos a esperar a que cargue, los ojos están cerrados, por lo que esta foto no es perfecta, pero mira, yo le voy a poner un 4 estrellas porque me encanta, aquí ya tenemos los ojos abiertos, pero nos falta el movimiento, así que también es un 4, así que también es un 4, nos falta un movimiento, ojos cerrados 3, esto ha sido interesante, un 4, enfocado en esta, solo en la cara de Juan, y dejado desenfocada la cara de, bueno, lo he hecho a propósito por cierto, pero no me ha gustado como ha quedado, aquí tenemos otro sitio, estos son los primeros disparos de prueba, después de los cuales yo voy ajustando la exposición, la apertura, fijaros que aquí por ejemplo, es muy importante jugar bien con la apertura, y si veis que es a 1.8, ves que está sobreexpuesta, es la primera foto, es una estrella, una, pero aquí ya pasamos a 2.500, y tenemos algo que puede ser de 4 estrellas, 3, pero esto, esto está muy bien, lo que pasa es que el sol venía desde aquí, y ha dejado muy malas sombras, en los ojos, esto es 1.8, luego voy a pasar a 2.8, esto yo diría, que es un 3, seguimos adelante, 1.8, bastante buena, un 4, no me gusta la mano, como ha quedado, un 3, lo mismo, preferiría que esté serio, así que este es un 2, no lo vamos a usar, este puede ser un 4, y aquí cambiamos, este está un poquito sobreexpuesta, un poquitín, pero aún así, ups, me he ido a otras fotos, a ver, aquí estamos, vamos a ver el enfoque, el enfoque está muy bien, este es un 5, otro 5, mejor luz, porque, ha aparecido probablemente, nubes o algo, otro 5, vale, aquí hemos pillado una, esto ya es un 4, la idea era enfocar en ella, pero enfocaba en él, no sé por qué, pero aún así me gusta, bastante además, es un 5, un 4, aquí me gusta, le he indicado cómo ponerse, el cuerpo de manera que, que forme unas, unas curvas muy bonitas, además está embarazada, y las mujeres embarazadas, siempre están muy guapas, así que esto es un 5, otro 5, vale, además veis, un poquito la pierna, y el viento que, que va moviendo, esto, y va quedando muy bien, aquí estoy usando, una velocidad de 6400, está mirando hacia abajo, también me gusta, pero no tanto, son 4, se repite un 3, esta me gusta, es un 5, otro 5, vale, aquí es una idea, interesante que tenía yo, la cara no está bien, lo mismo, lo mismo, lo mismo, un 4, estamos buscando ahora, el mejor disparo de estos, otro 4, probablemente será este, este es un 5, definitivamente, otro 5, otro 5, un 3, me estoy fijando ahora mismo, más que nada, en las expresiones, un 4, un 3, un 4, otro 4, esto probablemente, es un 5, un 5, un 3, vamos a ver la cara, perfecto, un 5, este es otro 5, aquí igual, igual también, probablemente voy a cortar la mano, hasta aquí, por aquí, o algo así, porque me gusta mucho la foto, lo que no me gusta, es que no he encuadrado bien, y no ha entrado Juan, este es otro 5, un 3, este puede estar muy bien, aquí está, estoy enfocando en él, este es un 5, este es un blanco y negro, saldrá maravilloso, otro 5, no sé si os habéis fijado, pero cuando empezamos a realizar una idea, por ejemplo, este con las manos, al principio siempre salen mal, pero luego, cuando lo repetimos dos o tres veces, ya se sienten más libres, y empiezan a hacerlo mejor, este es otro 5, y otros 4, aquí no me gusta como está inclinada, pero aún así está muy bien, es un 4, otro 4, aquí hemos hecho un montón de fotos buenas, y aquí, hemos decidido hacer unas fotos, con el bebé, que todavía no existe, bueno, no existe, pero no, no ha nacido, son los primeros disparos de prueba, está sobreexpuesto, pero probablemente bajará un poquito, aquí el problema que tenía, es que el bosque que está detrás, estaba oscuro, por la sombra de los mismos árboles, y ella estaba en, debajo del sol, por lo cual, esto puede estar, bueno, así, un 3, no me gustan las sombras, que tiene en la cara, aquí, vale, hizo 150 milímetros, 1.8, velocidad 3200, y, en cuanto cargue la foto, vamos a acercar, para ver la cara, está bien el enfoque, todo, vale, este es un 5, otro 5, por el movimiento del hombro, esto es un poco demasiado, un 4, otro 4, un 5, buena, buena expresión en la cara, demasiado, un 3, además, parece que, parece que está gorda, porque, normalmente, aquí se acaba, pero claro, como está embarazada, pues, esto sigue adelante, y no queremos dejar la impresión, de que, de que esta chica está gorda, cuando en realidad, ni siquiera está, o sea, si es una chica, que pues tiene un poquito más de grasa, intentaremos ocultarlo, de alguna manera, pero si además, es una chica delgada, pues, sacarle la gorra, pues, es que, es que es para matarte, macho, esto no se puede hacer, eh, esta, tenemos el mismo, efecto malo, pero me gusta la cara, por lo cual, le voy a dar un 4, porque si lo he decidido, puedo recortarla, aquí también, es un 5, otro 5, ya os digo, lo voy a tener un poquito complicado, esto, un 4, esta, me va a gustar, no estoy seguro, en el enfoque, si el enfoque está bien, este es un 5, pero me da a mí, que algo falla, si, efectivamente, algo ha fallado, en el enfoque, un 3, otro 3, tenemos, un 4, me gusta, aunque haya sombras, porque intentaré quitarlas, aquí hemos cambiado de sitio, para, para corregir la exposición, vale, aquí tenemos un 4, otro 4, otro 4, un 3, ya sé que apenas, apenas aparecen las fotos, ya, ya las voy marcando, pero, pero sé lo que estoy haciendo, porque, sé lo que estoy buscando, estoy buscando, no esto, esto es lo que yo no quiero, si, está embarazada, pero, no quiero esto, la tripita, la vamos a ver, de otras maneras, mejor, aquí tiene las manos, pegadas al cuerpo, por lo cual, parecen, más gorditas, de lo que son, en realidad, es un 2, esto puede ser un 5, vamos a comprobar, el enfoque, me da a mí que, me da a mí que, este enfoque está mal, efectivamente, está fatal el enfoque, pero, no sé lo que he hecho yo aquí, probablemente, debo el punto de enfoque, aquí no me he dado cuenta, y he hecho tantas fotos malas, que raro, muy raro me parece, pero bueno, si ha pasado, ha pasado, efectivamente, todas están enfocadas, en este árbol, y no en la cara, pues son cosas que pasan, no pasa nada, o sea, por eso tenemos que tener, muchas fotos, hechas, y, y poder elegir, vale, si estas están mal, pues que vamos a hacer, están mal, no van a aparecer, punto, no existen, vamos a esperar, hasta que cargue, para estar seguros, de que esto realmente es así, vale, tenemos un enfoque, más o menos bueno, en el árbol, pero en la cara, fatal, vale, ha sido un fallo mío, bastante gordo, y he seguido, sin darme cuenta, no sé cómo lo he hecho, de verdad, es que no sé, pero este le voy a poner un 4, porque si lo pongo en blanco y negro, puedo, porque no se me hace tanto, esto es un 2, fatal, porque 2, incluso, incluso unos, por el punto de enfoque, vale, aquí tenemos un 4, hemos cambiado de posición, esta es diversidad, tenemos un 5 aquí, estas son las zapatillas, de la futura niña, un 4, porque ya se le quita, yo hace un poquito la sonrisa, otro 4, otro 4, un 3, aquí estoy usando, el 1785, no sé si os fijáis, pero, tiene una calidad muy buena, y muy interesante, este objetivo, es impresionante, aunque no es, por ejemplo, de la gama alta, no es L, no es de los de 2.8, pero, esta apertura es 5.6, pero, es que tiene, tiene una calidad, y además estoy usando ISO 200, luego, luego, en un momento cambiaré a ISO 800, incluso, vais a ver por qué, no me gusta, porque está mirando como, como en el suelo, es un 3, este puede ser, un 5, efectivamente, es un 5, otro 5, a ver, un momento, in between, esta no es un 2, este es un 5, me ha gustado, aquí tenemos un 5, este es el momento in between, ¿vale? este es, podéis notar la naturaleidad, ¿verdad? todavía no ha cargado, le queda poco, nos queda un poquito menos de la mitad, yo no sé si alguien en realidad, va a ver este video entero, pero, tiene que ser, un tío con carácter, porque, para ver todo esto, pero ya os digo, muchas veces, la gente piensa que el fotógrafo, simplemente aparece ahí, hace fotos durante 2 o 3 horas, se va a casa, y luego, recoge la pasta, cuando en realidad, no es así, en realidad, tienes que pasar por muchos procesos, de las fotos, no tenemos ninguna de lejos, así que voy a poner un 5, esta, un 4, es diversidad, esta también, este es un 5 ya, un 4, un 3, un 4, un 4, un 4, un 4, un 4, me gusta su cara, aunque no se entiende muy bien, lo que estaba haciendo, así que le voy a poner un 4, casi 5, pero 4, un poquito más serios, un 3, aquí, cambiamos un poquito, vamos a hacer fotos de la tripa, ojos cerrados, un 2, además, no me ha gustado la luz aquí, de todas formas, he hecho unas cuantas fotos, por si acaso, pero, están además sobreexpuestas, por aquí, bajo expuestas, por aquí detrás, es un lío, es un lío esto de la luz, así que si podéis, siempre, hay que intentar convencer a los clientes, que se hagan las fotos, a la hora mágica, por ejemplo, aquí sé que la puesta del sol, es más o menos a las 9, pues si hubiéramos empezado a las 7, podríamos hacer fotos, muy buenas, e incluso fotos de noche, vale, esto sería, lo mejor, pero no, si no han podido, pues no han podido, se hace lo que se puede, esta me gusta, a pesar de las sombras, en los ojos, esta también me encanta, esta también, un 5, otro 5, sonrisas, otro 5, algo falla con los colores, un 3, un 4, demasiadas sombras debajo de los ojos, lo mismo, lo mismo, lo mismo, esto, eso es lo que más mola, me han encantado estas fotos, súper graciosas, este es un 5, ah bueno, la primera estaba sobreexpuesta, me acuerdo, así que por si acaso, vamos a meter estas también, qué bonito, y luego, muy sobreexpuesta, un 1, esto no se puede ni recuperar, esto puede ser un 5, tranquilamente, y luego, vendrá también Juan, para jugar, esto es bastante divertido, había una con una cara muy graciosa, a ver dónde estaba, será esta, eso es, esto es un 5, esto es un 4, me encantaban estas fotos, otro 5, y el enfoque pasa de las zapatillas a su cara, otro 5, 4, un 5, y aquí hemos hecho fotos de tipo, de las que te puedes poner, al lado de la cama, o en la pared, o lo que sea, vale, aquí mi objetivo era, conseguir muy buen enfoque, muy buena calidad, y una exposición perfecta, vale, ahora probablemente se pondrá, un poquito más oscura la foto, efectivamente, pero, si hablamos de enfoque, y todo, pues yo creo que está, bastante bien, estoy usando ISO 285 milímetros, apertura 5, con 6, 50 de velocidad, esto es un 5, definitivo, la siguiente es la misma, por si acaso le pongo un 5, por si hay algún pequeño defecto, un, me gusta, pero no, le pongo un 3, no, algo no, un 4, no, un 5, esto ya es un 5, por la expresión de la cara, otro 5, un 3, por el mal encuadre, es que, por eso decir, pero como puedes hacer tantas fotos mal encuadradas, si, pero es que yo tengo que pensar en la exposición, tengo que pensar en la apertura, tengo que pensar, aunque muchas veces la apertura no la toco, pero también lo tengo que tener en cuenta, tengo que pensar en mi posición, en el movimiento, si lo hay, en un montón de cosas, entonces pues muchas veces, el encuadre pues no sale bien, por eso os digo que os estoy mostrando, todo lo malo que he hecho hoy, y también las buenas fotos, por supuesto, esto es un 3, otro 3, nada impresionante, vale, aquí hemos cambiado un poquito la idea, este está bien, pero habrá otra mejor, porque es justo el principio de la realización de la idea, vale, esta me gusta por el cinturón, ponemos un 4, otro 4, otro 4, son iguales, otro 4, vale, aquí hemos cambiado un poquito, hemos mejorado la idea, esto es un 5, esto es un 5 también, la cabeza va hacia abajo, no me gusta, esto es un 5, esta es una foto perfecta, para ponerte en un marco, esta es una foto perfecta, esta también, vamos a ver el enfoque, para asegurarnos de que esté bien, porque veo algo en los ojos, que no, no sé, tengo que estar seguro, y esto es solo la primera fase, solo filtrarlas, luego tenemos que retocarlas, trabajarlas poquito a poco, y bueno, esto ya no lo vamos a ver en tantos detalles, bueno, pues esto, vemos que el enfoque está perfecto, en realidad, muy bien, es un 5 también, vamos a ver el retoque de algunas, de estas fotos, pero de muy pocas, estamos hablando de igual, es solo para mostrar, como hacer los presets, vamos a retocar algunas, entonces un 5 también, un 3, porque ya se le pide mucho, un 3, porque he hecho tantas, probablemente he querido asegurarme, de que estas van a salir bien, y ahora le está mirando a él, le dije, mírale a él, le he mirado, y me ha gustado, y eso también me gusta mucho, veis los tonos, suaves por la piel, esto es lo que yo quería conseguir, muy buena mirada, acabamos de ver aquí, otra muy buena mirada, bueno, aquí tenemos un montón de 5, aquí lo que hemos hecho es, Juan ha cogido Josie, en manos, y empezaron a dar vueltas, pero no me di cuenta, de cambiar, la velocidad, por lo cual, todas estas fotos, me han salido borrosas, luego le hemos repetido, como veis, pues salen borrosas, luego le hemos repetido, bien, he subido la ISO, ahora está en 200, esta foto está bien, un 5, ahora estoy con ISO 200, pero luego, lo cambié, que borrosa, luego lo cambié, ISO 800, para poder, subir bastante la velocidad, esto también está bien, es un 4 por, uy, le he puesto 5, bueno, no pasa nada, esto, es un 3, está un poco borrosa, pasa un pelín, pero, no pasa nada, muy borrosa, 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 bien, seguimos igual, a ver cuándo arreglo, el problema de la velocidad, me ha costado, ya me ha costado, vamos, seguimos con las malas, luego lo que hemos hecho, es simplemente repetir lo mismo, pero con otros ajustes, vale, nada especial, esto va a estar bien en blanco y negro, quedaría bien, y creo que este, aquí se acaba esta parte, y luego vemos exactamente, aquí tenemos ISO 885 milímetros, apertura 5.6, 640 de velocidad, vale, ya veis, otros colores, ya veis, vamos a esperar, a que cargue esta foto, para verla, el ruido, el nivel de ruido que tenemos, pero bueno, estas por lo menos, casi todas, habrán salido, nítidas, tenemos un poquito de ruido, pero esto, no me importa, de ninguna manera, porque estas fotos, se pueden, pero no se van a imprimir, en un póster súper grande, pero aún así, tenía suficiente, aquí tenemos esta cara, un poquito más iluminada, está demasiado oscura, así que, la vamos a descartar, aunque, el resto está muy bien de la foto, esto no, esto no, aquí estoy buscando momentos, muy concretos, vale, como este por ejemplo, aunque no me gusta, mucho la boca, como la tiene, le pongo un, cuadro, este un cuadro, porque esta de espaldas, Juan, pero, no si está bien, un 3, esto puede estar muy bien, un 3, a ver, esto es buen ángulo, vale, un 5, esto será otro 5, y otro 5, y otro 5, esto, no sé, no sé lo que, no sé lo que hemos hecho aquí, pero Juan empezó, empezó a reírse, y ha salido, super guay, mejor de lo que yo me lo esperaba, a todas, a todas estas, les doy un 5, un 5, un 5, de enfoque no sé en qué modo estaba enfocando ahora en estas fotos no sé si muy buena no sé si era servo o era de una foto este encuadre me gusta aunque está con los ojos cerrados pero bueno muy bien vaya sobreexposición vale aquí hemos cambiado otra vez de sitio este es el penúltimo sitio en el que hemos estado esta foto está perfecta él está con los ojos cerrados pero aún así lo fueron 4 un poco sobreexpuesta un 3 vamos a ver vamos a esperar que cargue porque probablemente va a bajar la la luz después de cargar la foto es que he vuelto al objetivo de 50 milímetros 1.8 y como me daba el sol en la en la cara pues al mirar la pantalla no he podido decidir bien si alguno me gusta aquí habrá enfocado en fíjate lo que he enfocado aquí en vez de ellos es un 1 y aquí esto es un 4 esto es un 4 un 3 mal enfoque vamos a ver a veces igual me puedes decir oye pero como puedes ver si el enfoque está bien o está mal si la foto todavía no está cargada pues lo puedo ver porque si yo veo por ejemplo aquí más detalles que en la cara por muy borrosa que sea la foto ahora mismo porque no está cargada pues me estoy dando cuenta de que he tenido un fallo bastante gordo con el enfoque vale has visto como como lo detectado desde lejos bueno pues esta es la idea vamos a ver esta me da pena porque fallaba en estas fotos he fallado en algo pero no sé en qué es que veo como que veo esta parte más enfocada que las mismas caras probablemente al cambiar los puntos de enfoque he cambiado a uno que no que no ha sido el que yo quería probablemente vale que vamos a hacer las fotos están bastante bien pero si están mal enfocadas pues están mal enfocadas y hay que hay que tirarlas a la basura todas estas vamos a ver esto yo creo que este enfoque ya está bien efectivamente vamos a esperar a que cargue bien para estar seguros ya nos quedó poquito nos quedan sólo 70 fotos y son muy interesantes perfecto un 5 los dos los dos con ojos cerrados 2 perfecta esta foto es una de las mejores otra vez 5 esta también este es otro 5 aquí tenemos un 5 más no no me gusta mucho esto los labios es un 4 aquí tenemos a juan bastante bien por si acaso meto las 2 o las 3 aquí tengo el enfoque en la cara de juan me gusta me gusta como ha quedado y aquí nos cambiamos a otro sitio vale hemos pillado bastante buena luz bastante buen equilibrio entre la iluminación de ellos y el fondo este es un 5 luego hemos usado el flash para rellenar las sombras todavía no pero un poquito más tarde ojos cerrados además no me gusta la esta me encanta porque como que le como que le está arreglando algo en la cara se le ve como un cariño tiene que ponerle 4 esto también es un 4 ojos cerrados 2 no me gusta me gusta pero no se ve de quién es esta mano por lo cual no le puedo dar 5 este está bastante bien un 5 otro 5 los ojos aquí están mejor bastante bien aquí estoy ajustando el flash por lo cual salen como que están viendo una explosión nuclear no pasa nada son disparos de ajuste aquí tenemos un poquito mejor aunque todavía no diría que son de las perfectas esta me gusta por la iluminación más muy esto con el ojo o no lo siento mucho pero no esto puede estar bien luego probablemente voy a corregir este reflejo y este reflejo y este reflejo probablemente los voy a corregir no, esta cara no me gusta es que el tío tiene astigmatismo y del sol pues es que se ha puesto a llorar casi así que este está muy bien este sí que es un 5 este será un 5 también si bueno, las sombras no están perfectamente rellenas pero conseguimos bastante mejor equilibrio de la luz con este flash, vale ha sido simplemente el flash sin reflector sin nada y y bueno pues como no he podido llamar a nadie para que me ayude con el reflector porque era bueno en el último momento me enteré de que lo vamos a hacer a las 11 y media de la mañana pues he tenido que apañarme yo solo estas son ya las últimas bastante interesante esta aquí me está mirando Juan a mí así que le vamos a descartar un 3 le ponemos por si acaso aquí me está mirando otra vez a mí a mí aquí están al otro lado no me está gustando la cara de ella pero un 3 un 2 esto puede ser un 5 un 5 no, pero un 4 sí un 3 un 3 muchas sombras muchas sombras un 2 mal, lo que quería conseguir aquí es que los coches queden borrosos pero resulta que si vienen hacia mí no se nota tanto por lo cual he hecho unas cuantas fotos me he dado cuenta y luego hemos cambiado de posición ahora vais a ver estas son ya las últimas últimas fotos y aquí tenemos uno o dos excepcionales simplemente voy a descartar estas aquí estoy probando la exposición por lo cual está mal esta también esta también esta también esta también porque estoy poniendo una décima del segundo F22 17 milímetros ISO 100 pero quiero bajar más todavía el tiempo entonces lo que he hecho es poner el filtro polarizador no sé en qué momento lo pongo vale aquí ya tengo el filtro polarizador si os fijáis en el cielo pues está un poquito mejor expuesto no está sobre expuesto y aquí estamos buscando las buenas fotos con los coches borrosos y en realidad están bien esta puede ser un 4 pero lo mejor fue un autobús que pasaba por ahí ahora lo voy a saber este es un 4 pero seguramente no lo voy a presentar un 3 otro 3 y aquí viene el autobús ya a ver este coche ya salió bastante interesante un 4 un 3 ahora viene el autobús y estas ya son las últimas e incluso ya tenemos una sonrisa por aquí vamos a ver si no me digas que tengo mal el enfoque porque es que me voy a suicidar si me parece que he enfocado mal pero aún así enfocando con apertura f22 esto se puede corregir además es de bastante lejos pero vamos a esperar por si acaso a verlo probablemente no es por el enfoque sino que se ha movido porque estoy usando una velocidad bastante baja como para hacer fotos de personas de todas formas a esto le pongo un un 4 a la siguiente un 5 y este también un 5 otro 5 y creo que ya se están acabando este le pongo un 4 no hay ninguna fotografía seleccionada bueno lo que acabamos de ver es la selección de las mejores fotos de una sesión mía una sesión mía que es lo que tenemos aquí ahora mismo estamos mostrando las fotos sin clasificar vamos a poner las clasificadas de ee ups las clasificadas de 5 estrellas solo tenemos 134 fotografías de estas 134 como mucho 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 vamos a tener la mitad y es lo que vamos a presentar vale espero que este vídeo os haya gustado el que ha llegado hasta aquí es que es un héroe porque vamos tienes que tener mucha paciencia para ver todo esto pero es lo que hay majo si si crees que ser fotógrafo es estar ahí hacer fotos disparar pasártelo bien y luego cobrar pues es que no es esto es que no es esto sino pasar igual 10 veces más de tiempo delante del ordenador y eso es para hoy esto es lo que os quería mostrar eso es lo que lo que yo hago y lo que tengo que hacer ee y en el siguiente vídeo vamos a vamos a a revelar estas fotos vale como como habéis visto pues ahora se ha quedado con el filtro a todas las que son de 5 estrellas y son 134 algunas de ellas probablemente simplemente yo que se esta si no me gusta pues la voy a poner con 4 estrellas y va a desaparecer de aquí no la voy a borrar sino que simplemente va a desaparecer mientras estoy editando vale pero esto lo veremos en el siguiente vídeo en el que vamos a ver la pestaña de revelar como usarla que diferencias hay entre las versiones anteriores de lightroom y la versión 4 vamos a hacer algunos retoques simples y también vamos a crear vamos a crear los presets para hacer un retoque global de todas las fotografías y luego sobre este enfoque seguir trabajando vale el siguiente vídeo no va a ser tan largo como este lógicamente pero también va a ser un poco largo probablemente 10 o 20 minutillos espero que os haya gustado espero que habéis visto cosas interesantes y ya me contáis en los comentarios hasta la próxima chicos chau